Corazón, corazón, corazón En la libertad, en el canto de la libertad Corazón, 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 corazón de mil corazones Uno se quedó en el mar, a otro le gustaba soñar Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad En el canto de la libertad Corazón, 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 corazón de mil corazones Uno se quedó en el río, otro se encontró perdido Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad En el canto de la libertad Corazón, 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 corazón de mil corazones Uno se quedó en el mar, a otro le gustaba soñar Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad En el canto de la libertad En el canto de la libertad